El subdirector de educación en Cozumel, Eden Romero Chan, fue cuestionado sobre si ha sido complicado el poder medir los índices de deserción escolar con las nuevas normalidades en el sistema educativo. Dijo que si bien ha sido todo un reto para los maestros adaptarse a la nueva normalidad, es más complicado el poder darle seguimiento a los alumnos desde casa. La verdad que la Secretaría de Educación del Estado nos está apoyando a nosotros los maestros con muchos, bueno, con diferentes tipos de cursos para que los maestros que no estamos tan actualizados en las cuestiones tecnológicas, podamos llevar a cabo de una manera más eficiente y más práctica las clases en línea con los alumnos. Aunado a esto, la Secretaría de Educación Pública Federal, la SEP, también nos maneja una serie de cursos a los maestros en cuestiones no solo tecnológicas, sino también en cuestiones motivacionales, emocionales, cognitivas, etc. O sea, seguimos teniendo preparación en esta parte de la tecnología y preparación docente también en línea. Sí ha sido complicado, definitivamente ha sido complicado. No es lo mismo perder a un alumno en el salón de clases que perder a un alumno desde la casa. O sea, desafortunadamente también por la pandemia que estamos atravesando, nos impide muchas veces hasta visitar al núcleo familiar a ver qué situación está pasando por ahí, pues obviamente por el riesgo al contagio. Tenemos que adaptarnos a la situación. No estamos siendo tampoco muy estrictos en el sentido del momento de asentar la calificación. Sabemos y conocemos los problemas que... Si para nosotros los maestros nos cuesta trabajo a veces la conexión en internet, se hace X compañía. Imagínate para los muchachos y los que viven más alejados en las zonas, pues ya más retiradas como Ranchitos, Kilómetro y Cinco, etc. Pues es más complicado todavía su acceso al internet. Y a veces estamos en clases y de repente se salen y ya no puede regresar porque ya no tiene señal. Y sí, son muchos casos y muchas cosas que nos suceden como profesores en esta nueva modalidad de enseñanza. Pero yo creo que de manera conjunta, junto con los padres de familia que también están apoyando bastante en este aspecto. Sin ellos, definitivamente los maestros, siempre y sencillamente no podríamos solos. Con imágenes de Ariadna Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado. ¡Gracias!